de los fondos previsionales en el sector y en particular con el candidato presidencial Sebastián Sichel. Vamos a tomar contacto hasta ahora con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Franco, por la invitación. Oiga, díganos para aclararlo y después poder discutir también otras cosas. ¿Usted vota a favor o en contra del cuarto retiro? Yo hoy día estoy en contra. Yo voté a favor los tres anteriores, pero hoy día estoy en contra, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Lo cual no quiere decir que el día de mañana, si las circunstancias cambian, podrías hacerse necesario. Pero hoy estoy en contra. Perfecto. Queda claro. ¿Qué le parece a usted justamente esta suerte de polémica, pugna, confrontación, como han dicho algunos, con el candidato presidencial en particular desde su partido? Y no todo tiene que ver con el retiro, pero efectivamente parece que se le hace más difícil al candidato a la hora de ser independiente, tener menos relación quizás con las bancadas. ¿Es así o no? Mira, Francesco, la verdad que ha sido complejo. Ha sido complejo. Uno al principio no entendía mucho si esto era parte de una estrategia, porque lo lógico es más bien aunar en vez de haberse recibido una suerte de amenaza. Pero por otro lado, uno también entiende que él tiene una franca preocupación con los reales efectos que puede tener el retiro al 10%. Y cualquiera sea el presidente o presidenta que nos toque a futuro, se va a tener que hacer cargo de esta realidad que probablemente el Chile que vamos a estar viviendo va a estar en una economía compleja si realmente se retira este 10%. Entonces no va a ser fácil. Así que yo entiendo que en este tema puntual, él trata de poner los puntos sobre la I. Ahora, el tema es la forma. Yo creo que lo más importante es que nos juntemos, ir al terreno de las ideas, a conversar, más bien que la amenaza. Porque mi experiencia personal, lo que he hecho hoy día, incluso en la calle, es conversar con las personas que te piden el 10% y tú le explicas lo que va a implicar en su vida. Al corto plazo, cómo se le va a encarecer su vida cotidiana, cómo tal vez va a retirar 500 mil pesos, va a retirar un millón de pesos que hoy día le son necesarios tal vez, pero que el día de mañana probablemente, no sé, en un crédito hipotecario va a terminar pagando cinco o seis veces más lo que él está retirando o ella está retirando ahora. Entonces la invitación es justamente es al diálogo, a ir al terreno de la idea, a los ejemplos para que las personas vayan entendiendo lo que esto significa. Y yo entiendo esa suerte, por decirlo así, un poco de desesperación de parte del candidato Sichel, porque él lo siente muy real, que esto es un tremendo error. Diputada, hoy en día, dime. Pasa que esta vez, yo sé, usted me decía que aprobó los primeros tres, pero evidentemente ese hecho provocó una suerte de crisis cada una de esas veces para el gobierno. ¿Pasa que esta vez, si este retiro se aprueba, la crisis, el momento complejo ya no va a ser más para Sebastián Piñera, sino va a ser para Sebastián Sichel? O para cualquiera que sea presidente del país. Sí, claramente, mira, las personas que aprobamos los primeros tres retiros siempre dijimos que las consecuencias se iban a sentir, pero en ese minuto había una economía desplomada, había mucha angustia, incertidumbre y efectivamente la gente realmente lo necesitaba. Esa es mi posición. Hoy día las circunstancias son distintas, la economía está empezando a levantarse. Entonces él va a pagar las cuentas o el presidente o la presidenta que sea. Entonces, ¿cómo es tan importante el tema de las pensiones? Pero las consecuencias políticas al final del día del hecho de estar en contra y que esto se apruebe, ¿esta vez van a pasar más por Sebastián Sichel que por Sebastián Piñera, o no? Claramente, y por cada uno de los parlamentarios que estemos en contra de este retiro. Yo lo he dicho en todos los tonos, pero yo quiero ser una diputada responsable no solo del pasado, el presente de las personas de mi distrito, sino también del futuro, porque cuando ellos tienen dificultades normalmente nos llaman a nosotros. Entonces, insisto, yo creo que él lo que está tratando de evitar es justamente, bueno, pagar esa cuenta en caso de que fuera el presidente, pero claramente también está poniendo su capital también a disposición, porque efectivamente es muy popular decir yo apruebo el 10%, no quiero decir que todos los diputados que están en eso no estén convencidos del tema, pero claramente cuando uno va y le explica a las personas lo que realmente va a pasar y que está pasando ahora con el tema de la inflación, los aumentos de los créditos, la carestía de la vida cotidiana, las personas paran un minutito, lo piensan y dicen la verdad, yo ya estoy sufriendo esas consecuencias. Entonces, cuando tú ves los técnicos, el Banco Central, tratando de parar el tema de la inflación, yo creo que tenemos que ponerlo las pilas en eso, aunque algunos menos van a votar por nosotros. Para cerrar este tema, ¿usted se siente representada, convocada por la candidatura de Sebastián Sichel? Mira, yo soy una persona súper institucional, yo apoyé en su minuto a Mario Desbordes, creo que la democracia se tiene no solo que hablar de ella, sino que vivirla, y yo tuve largas conversaciones cuando fue ministro de Desarrollo Social, y yo te digo que yo comparto muchísimas cosas de su teoría, yo creo que él es un buen representante también de la derecha social, de la cual yo me siento parte, y también fundadora, así que le tengo mucha confianza en esa materia. Se lo preguntaba porque hay algunos que, claro, que a raíz de lo que usted describía al principio como una amenaza, han perdido cierta motivación, es evidente, es cosa escucharlos día a día entregando cuñas en el Congreso, digamos, como decimos los periodistas. Sí, pero claramente, normalmente si tú ves son los mismos, yo creo también que tenemos que hacer un llamado a nuestros compañeros diputados, no seguir, porque también renta a victimizarse, es que a mí me persiguen, es que a mí me amenazaron, y después cuando tú empiezas a hurgar y te dices, bueno, ¿quién realmente te amenazó? La verdad que aparte de las palabras del candidato Sichel, más amenazas no han existido, ni persecuciones dentro del partido, yo lo hablo desde Renovación Nacional mismo. Entonces, vamos, vamos al terreno de la idea, convenzamos a la gente, hagamos lo mejor por nuestro país, bueno, y con todos los costos que tengas, y los políticos estamos muy desprestigiados, y yo creo que hoy día tenemos que empezar a hacer una política responsable, tenga los costos que tenga. Bien, diputada, avancemos con otro tema que tuvo de protagonista también a Sichel y a otros candidatos presidenciales, tiene que ver con esta crítica que comenzó justamente en el comando del candidato presidencial oficialista. A propósito de la experiencia vital de quien va primero en las encuestas, que es Gabriel Boric, y el hecho de que no haya, por ejemplo, terminado su titulación de su carrera universitaria, en fin, ¿a usted qué le parece ese debate? Bueno, esos debates muchas veces se dan en el mundo político, que uno dice no tienen mucha trascendencia, pero lo que hacen y lo que permiten es que las personas estén hablando del tema, ¿ya? Si no hubiera existido, tú no me lo preguntarías, y si no hubiera existido, hoy día ya no aprobó usted, tampoco hubiera entrado, porque hoy día ya no aprobó usted, también entró a decir que ella no había llegado, había llegado, ella no había llegado de la universidad al Congreso o a la candidatura presidencial. Entonces, de alguna forma, cuando nadie habla de título, no existe. Entonces, ¿es más una estrategia electoral que una cuestión de convicciones? Yo pienso que tiene un poco de todo y quiero ser bien sincera. Yo creo que la experiencia es súper importante y yo creo que una de las luchas que tienen muchos candidatos es demostrar su experiencia, su experiencia vital y su experiencia en la arena política también. Ah, y claramente, dentro de todas las facultades, cualidades y habilidades que pueda tener Boric, esa es una pata flaca, si hay que reconocerlo. Pero por otro lado, también tiene esta suerte de estrategia que hace que todos estemos conversando el tema, ¿ya? Y es por eso que ya no aprobó usted, hoy día entra con la misma, con el mismo tema, cuando en algún minuto lo criticó, porque si no, empieza como a desaparecer y empieza a existir solo dos candidatos presidenciales, que era Sebastián Sichel y Gabriel Boric. ¿Y a usted le parece eso? Que básicamente al final del día hay dos candidatos presidenciales, ve a una Yasna Proste que pueda proyectarse o a un José Antonio Kast, que en general va cuarto, pero muy cerca. Hoy día tenemos también un Marco Enrique Ominami, que va a comiense, que está muy entusiasmado y tal vez un París y París y varios más. Yo creo que es muy importante cuando empiecen los debates presidenciales, porque a pesar de que mucha gente dice que no pasa nada, pero sí pasa, es cosa de lo que pasó cuando Jadwe compitió contra Boric, que fueron los debates presidenciales los que en el fondo te desnudan de todas las cosas. Yo espero que esta suerte de que si yo tengo hijos, si tú no tienes hijos, bueno, yo tengo nueve hijos, así que yo podría ser la más presidencial de todas, ¿no? Pero en el fondo el tema es, hay que llegar a la profundidad y a la idea, yo creo que a través de los debates presidenciales, cuando vengan las preguntas agudas, certeras, esas que la gente realmente necesita saber, vamos a saber qué piensa cada uno de los candidatos y las personas realmente ahí van a empezar a decidir. Yo creo que hoy día es un poco temprano. Ok, se lo preguntaba porque, claro, son varios candidatos presidenciales, como usted dice, pero hay varios de ellos que comparten una suerte de sector, al menos desde el centro hacia la izquierda son varios, pero del centro hacia la derecha son menos, y ustedes tienen un candidato presidencial que se vincula, o siempre lo ha dicho así al menos, muy de centro. ¿Cree usted que al final del día puede existir un crecimiento de José Antonio Kast, que además ha sido muy, muy crítico con el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, siempre el criticar es lo que más renta, hablemos las cosas claras. O sea, cuando uno critica y uno quiere tocar la fibra sensible, uno se dirige al dolor de las personas. Entonces, está bien, yo lo respeto, yo más de alguna vez he votado por él, creo que es un gallo que ha sido muy persistente, muy valiente, pero yo creo que hoy día Chile está más llamado a los centros. Yo creo que si José Antonio Kast, de alguna forma, lo tendría que hacer el día mañana o incluso en una segunda vuelta, la pregunta es cómo seducir al centro, ¿ya? Porque él está lejos de esa... ¿Usted ha votado por él para qué, perdón? ¿Para que quede claro? Yo he votado algunas veces por él como candidato a la presidencia, yo comparto muchas cosas con él, pero yo creo que hoy día, en este minuto, es el centro lo que ha demostrado... ¿La primera vuelta, perdón, por ejemplo, la primera vuelta pasada presidencial? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí voté la primera vez, o la vez anterior, perdón, yo creo que la vez anterior, porque acuérdate que sería la tercera vez que iría como candidato a presidencial, pero mira, el punto es, yo personalmente creo que tiene muchas banderas de lucha, un gallo valiente, mantiene los principios de la derecha, pero yo creo que hoy día, dada la circunstancia, post-estallido social, lo que necesitamos es un Chile más moderado, un Chile más decente... Porque el candidato de rehenes la vez pasada era Sebastián Piñera, por eso se lo pregunto, que derrotó a su hermano en la primaria. Exactamente, sí. Y usted votó por Cass después. Exactamente, sí. Y siempre lo he dicho y nunca lo he negado y no tengo ningún problema. Me decía recién que era muy disciplinada. Pero yo era la hermana de, acuérdate que habíamos hecho una campaña en ese minuto muy potente por Manuel José y yo después era candidata a diputado por esa zona. Entonces es como poco coherente, ¿no? De que estar haciéndole campaña a uno y después de un minuto para otro es como esquizofrénico, un poquitito pasarse inmediatamente al candidato que además fue muy conflictivo, fue profundo, fue doloroso, fue bien complejo. Esas primarias fueron bien destructoras. Entonces, pero eso es un tema que yo siempre lo he conversado abiertamente, se lo dije incluso en ese minuto al mismo candidato de Piñera. O sea, yo soy así de franca. Las cosas no me las guardo porque creo que no... Ahora, en segunda vuelta... No, Piñera. Y además trabajé muchísimo. Ya. Es para que quede claro, diputada, si no hay ningún afán mayor que ese. Ahora... No te preocupes. Dicho eso, lo de José Antonio Casas, usted me decía... Igual me estaba argumentando que hay cosas que tienen común con él. Dígame tres. La derecha, bueno, todo lo que es tema valórico, a mí José Antonio Casas me representa muchísimo. Y ¿sabes lo que me representa a veces? Es como esa que también lo tiene Sitchell, esa franqueza de decir las cosas. Yo creo que nos faltan políticos como ellos, que a pesar de todo dicen lo que quieren decir, yo puedo estar de acuerdo o no, y no nos pasan como esta poltereta, por ejemplo, que le pasó a Gabriel Boric, que dijo no al retiro al 10%, después se juntó con un grupo y estamos en sí al retiro al 10%. Y creo que esas cosas no nos hacen bien a los políticos, a la democracia en general. Yo creo que uno tiene que mantener su bandera y los cambios pueden darse, pero no de un minuto a ocho. Por lo tanto, claro, la campaña de la región metropolitana, pensando en la senatorial, va a estar bien intensa, desde el punto de vista de que, por ejemplo, tenemos un competidor nuevo también, Jaime Mañalich, y en nuestro canal, en CNN, él planteó que está a favor de la despenalización del aborto. Sí, claro. ¿Qué le parece? Yo voy a votar por Manuel José, mi hermano. Por lo mismo. Va a estar intensa esa... Porque uno pensaría que son más compañeros de lista, pero al parecer son candidatos bien distintos. Pero es que esas son diferencias valóricas, ¿no? Tú no te confundas. Es imposible encontrar un partner, donde ni siquiera uno con la pareja, con el marido, es exactamente igual en todo lo que piensa. Yo creo que Manuel José, Marcela Zabat, y el mismo Malianich, a mí me gusta como candidato. Yo creo que va a tomar un sector de que Manuel José no llega, por ejemplo. Y eso es muy bueno. Y yo he conversado mil veces con él. Él también es un hombre muy pensante, que está dispuesto a dialogar. De verdad que yo creo que es una muy buena elección. Yo nunca había pensado en él. Y la verdad que cuando lo supe dije, bien, está bien elegido ese candidato. Muy bien elegido. Bien, interesante. Porque tú no podrás decir que él es de extrema, es de un extremo, por el contrario. Ya solo con estas cosas ya te demuestra que él va y tiene algunos guiños con mucha gente del sector de izquierda. Y no todos tampoco. Perfecto. Porque el tema del aborto es bastante complejo. ¿Cast, para usted, no es de extrema derecha, entonces? Yo, hoy día, de los que tenemos, claramente, Cast es la derecha más extrema que tenemos. Está más a la derecha, pero no es lo mismo que decir extrema derecha, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Y él lo dice con mucho orgullo. Él jamás lo ha negado tampoco. Él mantiene banderas, banderas, él mantiene banderas enarboladas, que yo creo que más de alguna de ellas pueden estar un poco obsoletas. Mire, hay unas banderas... Y yo siento que le falta un poquito de derecha social. Sí, diputada, disculpe. Más que unas banderas, hay unas críticas muy poderosas. Por ejemplo, que el gobierno no ha tenido la capacidad de establecer o hacer respetar el Estado de Derecho, por ejemplo, en la macrozona sur. Una crítica potentísima, porque, claro, justamente, este fue un gobierno que fue elegido con una gran bandera, que era la seguridad, y él dice que nunca llegó, que falta coraje. Esa es una de las críticas que más se le escucha durante la campaña. ¿Qué le pasa a usted con eso? Porque, claro, pero muchos candidatos, yo diría que la mayoría coinciden en ese diagnóstico. O sea, yo creo que ahí no hay muchísima diferencia. Lo que a mí me llama la atención muchas veces es que en el caso de José Antonio Kast sigue defendiendo cosas del pasado que hoy día me parece que son más indefendibles. ¿Cómo cuál? O sea, no, el tema, bueno, siempre se le ha criticado y yo sé que él es una muy buena persona y jamás va a estar con el tema de los derechos humanos. Él no va de ninguna manera a caer en ese juego y le ha sido muy claro. Pero el modelo económico, por ejemplo, esa defensa iba estricta al modelo económico, como si el modelo económico fuera venerable. Pero el modelo económico hay que mantener, hay que conservar todo lo que hay que conservar, pero también hay que cambiar muchas cosas y hay que entender que efectivamente con ese mismo modelo económico que Chile avanzó mucho en cierto aspecto, existió un grupo importante de la población que quedó rezagada. Entonces, a mí lo que me gustaría son ese tipo de análisis. O sea, conservando lo bueno, defendiendo lo que hay que defender, porque no todo lo antiguo y todo lo pasado fue malo y a mí me da una pena que la concertación, muchos de ellos no sean capaces de salir a defender cosas muy buenas que hicieron. Pero también hay que reconocer que existieron fallas, que en este país tenemos muchísima desigualdad y que el estallido social tiene un diagnóstico que al menos para nosotros no fue ninguna novedad. Diputada, para ir cerrando, quiero volver un poquito al tema del retiro del 10%. Usted me dice que está en contra de este, votó a favor de los tres primeros por un tema de la situación en la que estábamos, pandemia, crisis financiera, ok. Pero hay algunos que, derechamente, porque Pamela Giles no es la única, que han planteado el tema de los retiros, ok, para ayudar, pero también para justamente provocar un cambio en el sistema, en el fondo, al final del día, provocarle una herida mortal. Y por eso viene otro y viene otro. Usted, frente a ese escenario, se aprobara un cuarto, el quinto, ya se está pensando, ¿cuántos lo van a querer inscribir para decir que es suyo? ¿Usted está pensando que quizás la mejor opción puede ser después de esto un 100% del retiro de fondo? Mira, lo que tienen los chilenos hoy día y lamentablemente la clase política ni el gobierno nos hemos hecho cargo es de terminar con la incertidumbre. Porque hay personas que en algún minuto retiraron el 10% por necesidad y otras lo retiraron por incertidumbre. No hay seguridad en qué va a pasar. Entonces, yo agradezco la sinceridad que pueda tener, por ejemplo, Pamela Giles cuando te dice, tenemos que destruir el sistema de AFP. Ahora, el problema está, ¿es contra qué? ¿Qué le voy a ofrecer yo después a esas personas? Sobre todo cuando son personas muchas de ellas que están a punto de jubilar. Cuando no tenemos una reforma de pensiones lista, acabada, no sabemos cuánto va a aumentar la tasa de imposición, no sabemos si va a haber un ente estatal o si las AFP van a seguir funcionando, se van a licitar. O sea, tenemos tantas, tantas variables que responder que a mí me parece tremendamente irresponsable decir, terminemos con el sistema de AFP. Porque después vamos a desaparecer como mago en un sombrero, ¿no es cierto? Y esas personas van a tener, como ya muchos lo están haciendo, solicitar la pensión vacía solidaria. Entonces, cualquiera sea la próxima solución, no va a ser lo mismo una persona que ha retirado del 100% su ahorro a las personas que no lo han retirado. Porque lo que sea, por ejemplo, imagínate que pasamos todo a un nuevo fondo, ¿no es cierto? Esa persona que algo tiene que no retiró, de todas maneras va a tener una mejor jubilación porque cualquier sistema nuevo de jubilaciones para que realmente esté en régimen se demora 10, 15 años, 20 años. Entonces, hay una generación que no se está dando cuenta que la puede pasar muy, muy mal. Diputada, y lo último, el Tribunal Constitucional, si hay que detener este retiro, ¿tiene que el gobierno una vez más tocar la puerta del Tribunal Constitucional a pesar de la estrepitosa derrota la última vez? Bueno, eso es muy importante, ¿no? O sea, hay que saber que ya existió una estrepitosa desastre, como tú estás diciendo, derrota. No exagero, creo. No se diga usted. No, sí, fue total, fue absoluto. Nunca nadie lo pensó, ni siquiera. Pero, Francesco, también pensemos que hay un silencio muy fuerte de parte de los senadores. Porque nosotros hemos hablado muchísimo, pero esto se va al Senado. Y tenemos incluso candidatas presidenciales, como ya no aprobó usted, que no se ha querido pronunciar frente al tema. Paula Narváez era absolutamente contraria y habrán varios socialistas que habrán estado o estarán de acuerdo con ella. Entonces, todavía nos queda todavía camino por recorrer. Ojalá no se llegue a eso y ojalá, yo espero que tal vez no pase incluso la Cámara, pero si pasa, yo no veo tan fácil el Senado. El Senado ha estado muy silencioso y yo creo que están rogando a Dios que no le llegue este problema a su Cámara. Bien. Jimena Osandón, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Francesco. Gracias.